What is my night? El Raquel Bienvenidos a un episodio más de El Raquel, aquí en Juárez Bay Night. Yo soy Filtrón, Edan Rodríguez, y en esta ocasión estoy acompañado primero que nada... Mientras no haya testigos, no hay crimen que perseguir. También estamos acompañados por el otro... Tal vez algún día juzgado de manera, esperemos, justa, por las autoridades que sean competentes, el productor ejecutivo de estos programas, el señor Vlad. ¡Hola, gente! ¡Hola, galera! ¡Hola a todos! Hola a todos, muchas gracias por invitarme, es un placer. Y antes de empezar a hablar de los temas de esta semana, vamos a hablar sobre las actividades de la semana, a la cual vamos a mandar cámaras y micrófonos hasta los lugares más oscuros del abismo, donde habita la señorita. Afortunadamente, y si llueve. Empezamos el día con unas maravillosas noticias de diseño, en donde demostraron que la presión de la gente o la incompetencia de un diseñador gráfico se pudieron unir y nos cambiaron la portada de Hunter de Reconi. Lo que no nos queda claro es si lo que nos mostraron hace dos semanas era el dummy del producto y nada más era como para presentarlo ante todos y decir, ah, miren, ya tenemos el producto. O si realmente esa era la portada y como a nadie le gustó la portada, dijeron, ¡cámbiala, cámbiala, cámbiala, cámbiala! O sea, como fuese, nos cambiaron la portada y la que nos dejaron está increíble. Ahora ya tenemos el arte exterior, pero además respetando mucho los colores de la línea de Hunter de Reconi, que son estos colores rojos, naranjas, amarillos. Entonces, 10 días, muchas gracias por el cambio, queridos diseñadores de Renegade Studios. Yo voy a apostar fuertemente a que efectivamente lo que nos mandaron fue un dummy porque el cambio está muy bien hecho y muy, o sea, creo que está muy bien diseñado para la portada. Sí creo que a alguien se le fue la onda y pasó algo que no debería haber pasado, es decir, compartieron una portada que no era la que tenían que haber compartido porque, es la comparación que yo hacía, ¿no? Es que no tienen, o sea, como que no tiene sentido con el resto de las portadas que están haciendo. Yo pedía o yo abogaba por una portada que tuviera algún parecido, algún eje, alguna similitud con el libro que viene ya de la segunda Inquisición por estos temas de que son cazadores de vampiros. Y ves la nueva portada y, pues, yo me siento felizmente complacido. Así creo que si va por esa línea, sí puede ser una relación. Entre un libro y otro, esa es una mujer con una arma grandota viendo a su enemigo. Los colores están padres, está mucho mejor balanceado los colores que en la primera versión que era todo un enfermizo naranja fosforescente. Ahora solamente es naranja fosforescente. Y, no sé, sí me gusta mucho más la, ¿cómo se llama? La nueva portada. No sé qué opinen los demás. A mí me gustó, efectivamente. Me recordó un poco también a Hunter de Vigil. Pero, en general, me gustó el nuevo diseño. El primero no lo dié tanto, pero este me gustó muchísimo más. Sí siento que está como mucho más cercano al arte que están manejando ahorita. Y se siente como más gritty, que es lo que yo buscaría en un nuevo Hunter. Muy bien. Sí, si ustedes, quienes nos están escuchando, no saben a lo que nos estamos refiriendo, si van a el sitio oficial de worldofdarkness.com, pueden ya, de hecho, descargar el preview, el archivo. Van a ser 10 hojas que te dan una probadita de qué va a ser este libro. Y en estas 10 hojas nos dan dos antagonistas, pero el que me llamó a mí la atención es la Celestina, que es tu antagonista. No les daré más detalles para que ustedes lo lean y lo disfruten. Pero la Celestina es uno de los adversarios que te presentan y te lo describen como el maniquí de una mujer, que es bastante peligroso. Y les dejaré a ustedes que lean un poquito más a detalle lo que trae y cuáles son sus cualidades, su descripción física y demás. Y lo que me llamó la atención es que te encuentras en la Ciudad de México, cerca de la Colonia Roma. Me gustó que uno de los primeros enemigos que te presenta te haga una representación en la Ciudad de México. Y me gustaría, me gusta pensar, tal vez estoy siendo, me estoy ilusionando mucho, pero me gustaría encontrar personajes y enemigos de todo el mundo, que no sea tan estadounidense-centric. Bueno, este personaje lo escribió un rolero mexicano de Monterrey, para ser más exactos. Si no me falla la memoria, su apodo es Wario. Es un streamer. Wario, ¿no? Wario, es un streamer, tiene un canal en Twitch, en donde transmite jugadas de Dungeons & Dragons. Tiene un cierto número de seguidores, considerable. No me les doy cuento, solamente sé que estamos hablando de bastantes miles. Y yo esto, yo pondría mis canicas en que este personaje de la Celestina está basado en la leyenda del maniquí del que está basado de novia, es una tienda de novias en Chihuahua. Sí. La Pascualita. La Pascualita. Yo estoy, Pascualita, Celestina, su maniquí. Sí. Digo, está padre porque es una de esas leyendas mexicanas, como bien populares, muy chidas. Y está padre, está bien. Qué bueno que haya también, y que la representación venga desde alguien de México también. No como que, ay, mira, yo estaba a la mitad de alguna tierra lejana de México y me enteré de esto. Y dije, voy a escribir un personaje y a ver si me sale. Entonces, pues tendremos un personaje mexicano escrito por un mexicano. Nice. ¿Y qué otra cosa tenemos de noticias, entonces? Y también van a empezar con cápsulas a través del mundo del canal de YouTube del mundo de tinieblas, de World of Darkness, con esta Martina, en donde van a... Son cápsulas cortas, en donde van a ir dando como tutoriales para jugar Vampiro la Mascarada, en caso de que seas muy, muy nuevo en el mundo y realmente estés total y absolutamente perdido, pues son cápsulas de cinco minutos. Y después de esas cápsulas de cinco minutos, los invito a que escuchen todos nuestros programas desde el principio. Sí, o sea, o si no hablan tanto en inglés, pues pueden venir a echarse todos nuestros programas, que es casi lo mismo. Pero más explicado. Y con chistes más locales. Así es. Ey, pero ya nos dijeron que les gustan nuestros chistes, entonces ya me siento redimido. ¿Ya nos dijeron qué? Que les gustan nuestros chistes, entonces. Un saludo hasta Uruguay para Maite, que me dijo que le gustan mucho nuestros chistes. Quiero pensar que le gusta en general el sentido del humor del programa y no tus malos chistes. No, no, dije que le gustan nuestros chistes. Ah, muy bien. Muy bien. Y bueno, el día de hoy nos toca hablar sobre uno de los otros clanes que pasa casi, casi igualito, Demascarada a Rekiem. Creo que es el que tiene mayores cambios dentro de los que pasan así iguales. En el sentido de que es de los que tiene cambios y son cambios importantes que los hacen un poco más jugables y accesibles a los jugadores. Y bueno, como ya platicamos, tenemos un invitado que le pasó la mano y dijo, ey, yo quiero venir a hablar de este tema. Entonces la pregunta aquí es ¿Por qué los Nosferatu y Zamba? Es mi clan favorito de Rekiem. Es como si los Ravnos y los Malkavia no hubieran tenido un bebé hermoso valga la ironía. Es un tipo de vampiro que no había en la mascarada o al menos nunca siento que en la mascarada se reflejara el vampiro como monstruo realmente. Entonces, o sea, la mezcla de cómo está manejado con su disciplina específica de pesadilla. Dije, es que esto es lo que yo siempre quise jugar con un Malkavian. Que con los Malkavian como que no lo podía y con los Nosferatu de Rekiem dije, esto es lo que yo siempre había buscado. Entonces sí, fueron los que más me gustaron. Además su trasfondo, ya falta que pasemos a eso, o bueno, su posible origen te permite meterte con cuestiones como de horror cósmico. Entonces le da un sabor nuevo a vampiro que me gustó mucho. Ok. Qué raro, o sea, me gustó mucho tu explicación, pero no sé, o sea, por cómo lo explicas, también siento que pudiera haber una, o sea, pudiera haber sido los Nosferatu o los Meket, ¿no? Porque también como que va por más o menos la misma línea. No, porque me gusta esta parte del miedo, o sea, los Meket son los investigadores, pero la parte del Nosferatu de ser el monstruo que te acosa, el que te produce el terror, eso es lo que me gustó. Muy bien. Vlad, ¿tú qué opinas de los Nosferatu de Rekiem? Me encantaron los cambios que vamos a describir en el programa y conceptualmente creo que eso es lo que me gustó más, que es el arquetipo de el vampiro, literalmente el vampiro que te da miedo, el vampiro que te asusta. Es el terror, es el miedo, pero no es como monstruoso en el sentido de soy físicamente monstruoso y en eso se basa el terror que te doy, sino este cambio que conceptualmente son los amos del terror, eso es lo que me encantó. Así, creo que lo platicaba, creo que tú, Aidan, hiciste el comentario, no recuerdo quién hizo el comentario, cuando hablamos del clan Daeva, estos podrían ser el otro lado de la moneda, los Daeva están especializados en la atracción y ser este tipo de predadores que atraen y los Nosferatus son el otro lado de la moneda que repelen, que asustan. Y me iré más a detalle filosóficamente en el programa, pero es ese detalle que conceptualmente estoy de acuerdo con Insapna también que este tipo de personaje no lo... es difícil identificarlo directamente en uno de los arquetipos que nos presenta la mascarada con sus 13 clanes. Ok. Odile. Debo coincidir completamente con Insapna y con Vlad. El giro que le dieron para que ya fueran como esta imagen ya del monstruo, el monstruo, ese monstruo que sí da miedo, que... y no solamente da miedo por lo que estás viendo, sino por lo que está proyectando estas criaturas que te hacen que todos los vellitos del cuerpo se te erizan. Fue lo que más me gustó del cambio que hicieron porque ya no son estas criaturas y bueno, vamos a andar más, pero esta criatura dramática de ¡ah! es que ahora soy feo y me tiró el drama manita en la frente y se fue en el fondo, ¿no? Así que ya tienes un personaje, digo, si lo quieres hacer dramático de ahora soy feo pues también dale aquí de todo como en botica pero está este ingrediente de horror mucho más tangible por si se te olvidaba. Ok, yo en particular insisto, creo que me gustó mucho el cambio principal que le hicieron que lo vamos a abordar ahorita en el que los nosferatos son un poco más accesibles para cualquier jugador ya no están tan limitados por otros aspectos el aspecto físico que creo que era una cosa que mucha gente a pesar de que les pudiera gustar los limitaba a jugar a los nosferatu ¿no? y eso creo que hizo o sea fue un cambio importante porque también destila un arquetipo que estoy de acuerdo con Instagram creo que no se cubría ninguno de los otros clanes de mascarada que es que fue un vampiro que fuera monstruoso por sí mismo y que te diera miedo que tuvieras esta idea de la pesadilla más como el asesino en serie de película de los 80 que como el monstruo que saca más el slasher o el asesino que más que el monstruo feo y eso sí hace muy desinteresante porque aparte no sé a mí siempre se me ocurren siempre que pienso en la debilidad del clan asfaratu de Requiem digo yo es que yo creo que a todos nos pasa que aunque tengamos siempre tenemos amigos y nos llevamos muy bien siempre hay una cosa que te cae mal de su amigo y una vez que la descubres ya no la puedes dejar de ver y te hace un problema muy grande y te hace siempre estar haciendo ruido o esta canción que traes pegada porque la escuchaste en el camino y no te la sacas y es como de ya no quiero estar escuchando Pepe ya sáquenme Pepe de la cabeza hola Pepe no me refería a Hammer que nos hizo un comentario en una de las publicaciones y puso la canción de Pepe de Jeans y dijo como gracias Hammer hola Hammer estuve escuchando en mi cabeza Pepe durante como tres días porque no te has dado cuenta todavía sí ok muy bien en fin y esto entonces esto lo hacía muy monstruoso lo hacía muy interesante y te digo porque me lo puedo relacionar y decir yo es que todo el mundo o sea se me ocurren muchas circunstancias que dices tú wow es que eso es una cosa bien bien tétrica y luego entra estas cosas que siempre he dicho o sea a veces te pasa que tú conoces una persona en y creo que todo nos ha pasado que a veces conoces una persona que te cae mal no sabes por qué y luego dices es que huele raro o es que no sé tiene tiene un una mala vibra perturbante mala vibra mala vibra pero bueno entonces vamos a hablar empezando bien los nosferatos son un clan de vampiros reconocidos por su sigilio la fuerza bruta y su malos modales o su una forma de interactuar bastante enervante y obviamente en algunos casos unas deformidades físicas bastante notorias sigilosos fuertes y tenebrosos terribles o temibles los nosferatos son los maestros de la pesadilla la disciplina vampírica del terror y el miedo y algunas veces son conocidos como los embrujos o los fantasmas me gusta más embrujo que fantasma perdónenme ya saben traducciones originalmente los nosferatos se ponían enmascarada tenían una debilidad en las que físicamente siempre eran horribles pero los de Rekim esta debilidad se cambió de tal manera que ahora son perturbantes de una manera diferente en lugar de tener una deformidad física tienen algo que los hace un poco inhumanos que es menos obvio puede ser por ejemplo que tengan un mal olor un muy muy mal olor un olor fétido y realmente ofensivo que no se puede quitar con nadie una de esas voces quebradas o voces chillantes como la que están acostumbrados a escuchar ustedes queridos escuches disculpen no no soy un esferato una una complexión demasiado pálida o algo mucho menos específico y esto les permite interactuar con los mortales sin romper la mascarada sin embargo van a servir todavía algún tipo de severos problemas sociales por ejemplo hay un ejemplo que te ponen en segunda edición que me encantó que es el de que tu sombra se mueve sola como como la de drácula en la película o que no coincide con tu cuerpo que incluso puede ser puede ser la sombra de tu última víctima eso está bien padre porque o sea tú lo ves y se ve normal pero ves su sombra y dices ¿por qué es una persona de una compisa? su sombra es una mujer chaparrita ¿no? y eso es lo que te genera esa esa incomodidad o de repente la sombra está moviéndose por su cuenta y dices ¿qué está pasando aquí? eso está bien bien padre como Peter Pan y bueno esa habilidad está bien padre pero después entramos en este eterno problema de que nunca nunca pasa el jugador Power Munchkin que dice chocas las sombras siempre chocas las sombras porque en Mascara siempre pasaba que andaban buscando el sabático a base de ver que no tenía sombra ¿verdad Audit? porque obviamente toda una cosa que todo el mundo se busca se fija siempre cuando conoces a alguien más es su sombra su reflejo para eso existía el mérito de Saint Reflection muy bien bueno el problema social que va a tener los Nosferatu se representa mecánicamente previendo a los Nosferatu de volver a tirar los dieces en cualquier tirada social y quitándole los unos de los éxitos totales que hubieran tenido generalmente los Nosferatu son lugares similares también tienen el uso y obviamente su disciplina única o distintiva que es la de pesadilla que les da la habilidad de entrar a los lugares más oscuros de los miedos de esos objetivos dudas preguntas comentarios sobre esta parte yo solo un comentario creo creo que es algo que no hablaron cuando empezaron a hablar del Requiem que cambiaron los atributos porque además aquí por eso tiene mucho sentido que ya no sean feos porque ya no existe el atributo de apariencia es este con postura entonces no les podías poner ese defecto entonces por eso se lo cambian a las tiradas de manipulación y este y carisma creo que es porque incluso el hecho de aquí en Requiem el hecho de ser muy feo es un mérito es uno de los méritos que no recuerdo ahorita cómo se llama pero que te da bonos para las tiradas de intimidación entonces eso también creo yo que fue una de las razones por las cuales no basarse únicamente en la apariencia física porque ya no tienes un stat al cual poder asignarle ese atributo perdón ese defecto ahí estaría chido saber que si fue primero el huevo o la gallina porque es un punto muy importante que mencionas tú y tienes razón no lo mencionamos pero la pregunta ahí es ¿les habrán cambiado la debilidad cuando se dieron cuenta que oye ya no tenemos este stand de belleza o lo pensaron desde el principio y dijeron vamos a cambiar el stand de belleza y vamos a cambiar la debilidad del clan por ejemplo en calabuzos y dragones el stand es carisma y toda la gente se tira va por carisma de es que es una persona muy guapa no es una persona carismática o sea tú puedes tener por ejemplo a este febo del corabado de notre dame que te decían que era bellísimo como el sol pero era un asco de ser humano o sea en el momento que tú lo empezabas a tratar era como si eres bien despreciable sujeto o sea no vales la caca de tu caballo pero todas las inscripciones son de que era bellísimo que bueno que estás hablando del jurado de notre dame porque dijiste febo y pensé en febo abel que también era bellísimo como el sol y era un asco de dios no valía la caca de esos caballeros muy bien en fin este si es un tema muy importante de insabna y muy bueno gracias por hacerlo la verdad es que si es una cosa que no hemos mencionado tanto porque ya saben que aquí nos clavamos tanto con las mecánicas pero si es una cosa importante de mencionar el hecho de que también por ahí va la idea pero bueno de lo que sabemos de la historia del clan de los nosferatus es que como la mayoría de los clanes es más especulación y mito que cualquier certidumbre los clanes piensan que los creen perdón que los nosferatus salieron espontáneamente de cuerpos medio putrefactos yo aquí tengo una pregunta que casi me olvide hay un marito que se llama lux que te da bonificaciones striking lux striking lux lo que no me acuerdo es que los atmosferatos lo pueden tener según yo recuerdo sí es que striking lux lo puedes tener de dos variantes para belleza que te da bonos para carisma o fealdad que te da bonos para intimidación entonces según yo pueden tener de intimidación no recuerdo que específicamente diga que no pueden agarrar el de belleza pero creo que no no tendría no tendría mucho sentido para los que nos están escuchando y tengan el detalle del dato de sistema si nos lo pueden hacer saber en los comentarios cuando vean vean esto en youtube o en los comentarios de nuestros mensajes se los agradeceríamos mucho y lo ponemos en la fe de ratas del siguiente programa no veo porque no se pudiera yo estaría pensando en alguien disculpen mi mi obsesión ahorita estoy escuchando un disco que está basado en puros películas de terror entonces traigo el dato muy fresco en la cabeza estoy pensando en un ¿cómo se llama el nombre de American Psycho? ah Patrick Bates no perdón Patrick porque normalmente es Patrick Bateman Patrick Bateman que además del hecho que está interpretado por el guapísimo Christian Bale o sea el chiste es que el vato es muy agradable muy atractivo pero algo de él no cuadra y eso sería un excelente un muy buen ejemplo como si hubiera unos feratos ok Vlad ibas a decir algo sobre lo que estaba mencionando yo de los orígenes de que hubieran aparecido de la nada de cuerpos a medida putrefacción así es que debido a este a este mito y su enlace conceptual con la idea de que son los cadáveres putrefactos creo que eso esa es la razón por la cual el el logo el logo de la insignia de su clan trae a los gusanos en en la insignia y como hubo este cambio de entre primera y segunda edición que actualizaron los logotipos para las para la segunda edición de de Requiem le les dan más le dan un peso mayor a este concepto de los gusanos y de la putrefacción nada más quería marcar ese detallito que desde el inicio están representados en su logotipo para tenerlo fresco ¿cuáles serán las disciplinas del clan esfera tú en máscara potencia obfuscación animalismo entonces la que quitan digamoslo así es animalismo y les ponen pesadilla pesadilla que si la usabas de una manera de la manera correcta podías hacer cosas muy tenebrosas con animalismo muy de pesadilla la verdad para más información pueden buscar nuestro programa sobre animalismo para el vaina del círculo interno que duró como como dos horas nada más probablemente no me acuerdo sé que no nos dimos tanto en la parte dramática pero de eso sí me acuerdo que no nos dimos tanto en la parte tenebrosa pero sí se puede usar muy bien bueno entonces el mito es que los nosferatus salían o sea generaban espontáneamente de cuerpos a medio a medio a medio podrir que en batalla o lo que sea y de ahí algo los animaba y se formaba este tipo de vampiro se dice que en tiempos arcaicos se creía que los nosferaturan eran el resultado de una una cuadrilla de condenados que todavía no son ni vampiros o propiamente hechos nosferatus que habían bebido de la sangre de los hijos de los mortales y los dioses tónicos debajo de la tierra la sangre los había transformado esto es lo que se conoce como los hermanos gusano o los hermanos de los gusanos y esta raza subterránea de vampiros se había transformado para encajar mejor en el mundo debajo de la tierra que en el mundo de los humanos esta parte está bien loca hasta ahorita hay dos no sé cómo está organizada la información de que aparece en la UG que es donde sacamos esta información cómo está organizada y no sé cómo está en relación al resto del material de White Wolf pero por ejemplo la idea de la debilidad del clan Nosphéato en general me recuerda mucho a la debilidad de los Prometean los creados del juego de los Prometeos que es esta debilidad en la que no puedes estar mucho tiempo en un solo lugar porque empiezas a despedir a contaminar el ambiente con tu mal con tu bad el disquiet que le llaman o la inquietud que hace que tal gente se empiece a sentir incómoda a tu alrededor empiece a actuar de manera violenta etc etc que me parece algo que es muy similar insisto a la a la idea esta de los no sé de la vida de Nosphéato y por otro lado esta parte de la de que hay una sociedad que existe abajo de la tierra donde hay estos dioses tónicos que están más allá de la de la de la comprensión humana y que hay un mundo diferente totalmente diferente esta parte no la había leído antes y así me está haciendo una alarma a toda la mitología la parte más extraña de la mitología del juego de Geist los devoradores de pecado que para todos aquellos que no nunca lo han jugado que ni siquiera saben que existe este juego Geist es un juego de cazadores de fantasmas que está horrible complicado y y muy tiene muchos pedazos y muy raros sobre todo la parte en la que puedes viajar a un inframundo donde literalmente tienes así que de andar a madre y con mucho cuidado porque hay unos espíritus que te andan cazando para sacarte de ese lugar porque te odian y te quieren matar y estoy así como que espera y los Nosphéato entraron a ese mundo como si nada son productos de eso pensamos que cuando hicieron esta imagen todavía no estaba tan aterrizado para Geist y en Geist ya le dieron esta forma de lugar espantoso que ya vemos en ese juego digo está con madre porque estamos haciendo esta cosa de otra vez esta idea de la interrelación entre los juegos que a mi siempre me ha encantado y una de las líneas que hice cuando explican la debilidad de los Nosphéato es que evidentemente algo inhumano ocurre con ellos que es como te explican la debilidad de los Prometeanos que es algo les falta de humanidad les falta y por eso la gente evidentemente no está cómoda con ellos y si no me lo recuerdo en algunos de los libros de Prometean hay una barra específica que te dice cómo interactúan estas dos debilidades cuando un Prometeano se enfrenta o se encuentra con un Nosphéato porque aparentemente incluso los Nosphéato no pueden con el Disquiet de los Prometeanos pero es que el Disquiet de los Prometeanos está durísimo es parte de su horrible existencia pero hoy te mencionaste algo bien interesante de los Nosphéaturs y creo que también cuando se hablaba de los Mekets lo mencionamos cuando contaste el mito de origen de los Mekets en resumen también era que les faltaba un pedacito de esencia y era un pedacito que no les hacía ser completamente humanos y en este caso la Hemosfera tú también entonces algo que encontramos en Requiem ahora que lo veo así es que cuando se están hablando de los clanes y del vampirismo en general es porque algo te falta o sea el vampiro la mascarada te convierte supongamos que tienes un alma tu alma se queda como atorada en tu cuerpo por la maldición de Caín pero además tienes esta pequeña bestia que es como muy diferente pero en Requiem lo que pasa es que cuando te conviertes en vampiro tienes esta bestia gigantesca que es fuertemente presente en tu existencia vampírica y algo que te hacías una parte de lo que te hacía ser humano se desvanece se pierde para siempre ¿en dónde? sabrá lo que creo y corríganme si me equivoco si dieron ustedes una opinión diferente pero creo que esto es una referencia muy fuerte y muy este muy directa a la similitud que hacen y que es la base del juego en ambos a la idea entre el vampiro como el vampirismo perdón como una metáfora de la adicción entonces obviamente estás como adicto que eres siendo vampiro no tienes algo te falta que se tiene que llenar de una manera en el caso del vampiro es por la adicción a la sangre y eso se explica a través de esta falta que tienes de algo inhumano es algo humano que te falta que te convierte en esta bestia cuando hablamos de segunda edición esta parte la llenaron con una de las figuras más importantes de segunda edición cuando hablemos de eso lo hablaremos porque voy a aplicar la idea donde vamos a poner una chincheta aquí porque aparte lo complementan de una manera brillante y hacen que uno de los mitos básicos que una de las ideas básicas del mito vampírico que es que los vampiros son seres humanos que si mueren pero que son reanimados sus cuerpos por entidades que no son seres humanos sino pueden ser demonio espíritu cosa guardia entonces también está chido muy bien eventualmente los hermanos gusanos van a llegar a lo que es la antigua Grecia donde este cuando uno de ellos fue visitado por Artemis y Apolo que no estoy seguro si se refiere literalmente a las figuras míticas o a algunos vampiros con esos nombres que para el caso es lo mismo y se les ofreció actuar como el azote de los dioses para llevar la plaga sobre los mortales que ellos para que los mortales buscaran la ayuda de los dioses este este persona el que aceptó el trato se conoció con el nombre de Aristakios que se traduce algo así como la más grande de las vergüenzas en griego o dolores o dolores bueno aquí lo diría como shame si es que hay kios puede traducirse como vergüenza o como dolor que igual es lo mismo o sea porque es la puede ser o sea tú aceptas el título desde los altores es la más grande de las penas y luego también es el más grande de los azotes el dolor el más extremo que puede llevar la gente el que puedes llevar a la gente y bueno al aceptar este trato Aristakios se convierte en el primer nosoforus o el primer portador de las de las plagas la desgracia deshonra vergüenza deshonrada tú deshonrada tu familia deshonrada tu no es el rey león 2 cuando le están cantando al hijo de Skat ay no me acuerdo desgracia deshonra vergüenza duerme lindo perdón ok los nosoforos sin embargo se van a van a despertar la idea de los dioses de los dioses terrenales o ¿cómo se traduce tónicos? perdón no tiene traducción inframundo tónicos llamarles los los dioses de inframundo dioses de inframundo es que no es lo mismo tónico es tal cual tónico si no pero si era las piedras a las a la tierra debajo de la tierra debajo pero también los dioses tónicos primordiales primogéneos ¿les gusta? no es que tiene que ver con la tierra y con las rocas con el subsuelo con una parte de los volcanes bueno entonces el problema es que como los como los nosoforos aceptaron los tratos con los dioses superiores o del del cielo los divinos los olímpicos por así decirlo pues los dioses tónicos se encabronan y dicen bueno entonces necesitamos que nos demuestres que aún no eres leal y de otra manera pues los iban a castigar entonces Aristaquios y sus hijos empezaron a llevar las plagas a todos lados sin preocuparse sobre cuál era el deseo que tenían los olímpicos sobre el uso correcto de las plagas que también sería una metáfora de cómo de pronto cuando Roma se forma hay una idea de cómo debe ser formada y cómo debe funcionar Roma y eventualmente cuando empiezan a llegar todos los foráneos empiezan a hacer un desorden y empiezan a a pulular las enfermedades o algo así probablemente es xenofobia pero es explicar de una manera muy burdamente ¿quiénes son los otros que eran así como ah este los vikingos y Loki ¿verdad? si no saben que bien que Loki es una este está fuera de la xenofobia muy bien disfruten todavía a Loki eventualmente en la antigua Roma se les van a conocer como los vermes por los propinquies es decir los miembros de los vampiros romanos propiamente y se dice que pudieran haber haber populado lo que se conocía como Britania y la la teracia antigua en otros lugares del mundo como en América Central los feratos estaban asociados con la gente chichimeca no sé por qué nos pregunten con los bárbaros del norte janeiro si tiene todo sentido y junto con los gangreles los dos feratos compartían la comida de los de los chichimecas a cambio de la sangre la simbiosis estaba que tenían con las tribus chichimecas se rompe cuando llegan los españoles a América la línea de sangre de los nosferatu en América es la de los calaca y tiene relación con los muertos la debilidad aquí es que su cosa rara no se siente tan rara pero se ven cadavéricos aquí se aplicaron la de te vas a ver feo como un cadáver porque tú trabajas con cadáveres tu trabajo es hablar con los espíritus que esto no será la de los ¿cómo se llama? ah se me fue el nombre esto sí los capanocios sí eso más o menos pero solo es una línea de sangre originaria en América espérame dime por favor que el fundador de esta de esta tribu se llamaba Pogtli porque si no me voy a dar un coraje muy grande no me acuerdo el dato lo encuentras en México by Night de Requiem y ahí viene el dato creo que Iván fue a buscar el libro Shadows Across Mexico ese que aparte tiene la portada más española en la historia del mundo de White Wolf y la mujer bueno la figura femenina en la portada está utilizando protean para lograr retorcerse de una manera en la que ves su trasero y su gusto al mismo tiempo es genial y lo que trae puesto es una gran peineta y una mantilla que vas a encontrar actualmente solamente en las mujeres españolas en Semana Santa muy bien lo que no recuerdo y a lo mejor Itzana está más más informado sobre esto Vermes es de 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 gusano ¿verdad? en latín latín sí es de donde viene Worm sí para para en inglés perdón y bueno eso sería así como que a grandes rasgos la historia que existe o lo que sabemos de los Nosferatu dudas preguntas comentarios sobre esta parte entonces si entendí bien es nacen de la putrefacción de los gusanos los dioses de arriba les encargan un trabajito en contra de las de lo que esperaban los dioses tónicos de ellos ajá es que primero hacen un trato con los dioses tónicos y luego los dioses superiores pero no por ser mejores porque están arriba digámoslo así les ofrecen otras cosas los Nosferatu dicen sí los tónicos se enojan y los Nosferatu mmm ay voy a llevar la peste a todos lados y ya es que está bien es bien divertido ¿te entendí bien? es yo lo entiendo a ver son dos hipótesis diferentes del origen una es de que salen de los gusanos que si no mal recuerdo esa hipótesis es después del medioevo cuando en la edad media se da esta epidemia de vampiros este muchos se lo achacan a a que ese es el origen y la otra es los hermanos gusano bajan a las tierras de los voy a decir los profundos y se encuentran o a los descendientes o a los profundos mismos que se supone que los hermanos bajaron a cazarlos a comérselos para para adquirir su poder entonces obviamente no los una de las versiones es que si logran matar a los descendientes y se quedan ahí un rato es cuando se corrompen salen se van a Roma aristaicos en Grecia hacen este país cuando hacen este pacto con los profundos aristaicos está en Grecia debe de ser por el 430 antes de Cristo porque es cuando se da la plaga ateniense que es cuando llegan Artemisa y Apolo y le dicen sabes que mejor vas a trabajar para nosotros él empieza a trabajar para ellos porque está la guerra del Peloponeso en ese momento Esparta está sitiando Atenas entonces ellos están defendiendo si no mal recuerdo Artemisa y Apolo están defendiendo Atenas y los profundos le dicen ¿qué pasó? si tú tenías un trato conmigo ¿cómo que estás trabajando para los dioses solares? yo lo veo como si fuera un brelobo ellos ya estaban trabajando para el Wyrm y de repente dicen siempre me voy con Helios y el Wyrm les dice ¿qué pasó? si tú eres mío entonces es cuando este de hecho si les ponen un castigo ahorita no recuerdo cuál es pero los mandan a extender la plaga de hecho ellos se supone que extienden la plaga hacia el ejército espartano que hace que se tengan que retirar de Atenas y ya de ahí empiezan a migrar regresan a Roma y bueno en Roma también hacen todo su relajo pero son dos diferentes el origen de los gusanos y el origen de los profundos son dos hipótesis diferentes gracias que se gracias sí aparte lo que pasa es que digo se puede unir pero no sabe uno bien bien qué rollo ¿no? porque también es lo que mencionaba ¿no? o sea aquí se menciona como que baja o sea los visitan Artemis y Apolo y te vuelves a preguntar ¿no? ¿es literal Artemis y Apolo las figuras Artemis y Apolo los dioses o son estas figuras que se hacen pasar por Artemis y Apolo ¿no? porque cualquiera de los dos puede ser posible ¿no? en esta mitología ahora perdón algo que es importante destacar es que tanto Artemis como Apolo están ligados a las plagas en la mitología hay que recordar hay que recordar que en la Iliada el que le manda la peste al ejército griego es Apolo con sus flechas al ser dios de la medicina también puede traer la enfermedad ok ¿y Artemis? Artemis es la hermana entonces ¿cómo que? Artemis es el nombre romano para Afrodita si no ¿me confundimos? no Afrodita es Venus gracias si por fin es Venereas claro si Artemis es la cazadora ah la que también es hermana de Apolo ¿mande? también de la plantilla de hermanas de diosas virginales ajá si la Diana Artemis a Diana ajá si gracias muy bien me confundo con los pobres siempre y bueno ¿alguna opinión o información sobre esto de que hubieran los ferratos chichimecas o sea literalmente juarenses? a mí lo que me suena es un no me voy a empezar a preocupar por todos los grupos étnicos y culturales de el resto de América porque no lo voy a atinar a todos ¿qué es lo más genérico que suena? chichimeca ¿y qué significa chichimeca? bárbaro del norte métele chichimecas y ya nos ahorramos de problemas es bien genérico había chichimecas en todo lo que entendemos ahora por la mitad de México parte del sur de Estados Unidos dale claro porque ya se cansaron de usar este azteca, mexica y maya pero aparte no maya bueno aztecas porque nunca dicen mexicas que tendrían que decir mexicas pero esa es mi pena hablando yo agrego que les agrego que parte de las historias cuando platicamos de las historias de los clanes la versión que recibimos de qué pasó de ellos o quiénes eran durante la época de la Roma es una de las pocas cosas que sabemos que no que son semi canon es decir en este juego que desde el principio les dijimos que aquí nada está todo escrito y que existe solamente una sola verdad hay este libro que se llama Requiem o Roma el Requiem de Roma en donde platican cómo era el mundo del Requiem en aquellos años y es de ahí de donde tenemos estos nombres nombres viejos y de sus orígenes y la parte de que nos presentan a un origen en donde ellos ya están presentes en las Américas también me encantan y es una de las líneas que había tomado yo para hacer varios varios de los de los personajes porque en 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 mi versión de de Requiem y a través de los libros siempre hay una forma de encontrar que el origen de estos y de los demás clanes también están en las Américas y eso es lo que a mí a mí me encanta yo quiero mis vampiros americanos es lo que quería decir muy bien ¿Ytsema? Este yo coincido me gusta mucho el mito de los profundos porque permite agregarle esta parte locraftiana de hecho bueno para los que hayan jugado un juego que se llama Bloodborne para Play 4 es básicamente eso o sea la idea de los dioses antiguos que tenían un pacto con una civilización en las profundidades llegaron unos tipos lo descubrieron y empezaron a esparcir una enfermedad y ahorita siendo un headcanon en este momento se puede tomar como esta idea de la tierra hueca y decir pues sí es la profundidad y tanto estaban en Mesoamérica como en Europa como en África o sea era una civilización inmensa ya ahorita me estoy haciendo yo mi propio este mi propio canon porque sí me agrada la idea de que no vienen de un solo lugar sino que estaban presentes en todos lados ayer estaba hablando con unos amigos roleros también de toda la vida hola Aaron hola Corvo estábamos hablando de los nosferatos pero de mascarada porque a uno de ellos le encanta el drama de este absimiliar todo 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 su drama es como de no inventes o sea es del más todo todo su drama así como de incluso cocodrilo la lagartija de 15 metros eligió ignorarlo lo que más me parece a mi perfecto entonces le gusta todo el drama pero estoy de acuerdo con él eso se llama cuidar tu salud mental porque en su head canon lo que está siendo similar es que él se fue al lugar más inhóspito de la tierra porque no soporta su fealda me encantó esta idea se fue a la antártida así como el lugar más horrible donde los que están ahí estudiando humanos cuando están en la época de oscuridad se ponen a ver la cosa la película de la cosa excelente idea entonces en su teoría ahí está una de las presencias más fuertes del Wyrm porque si mirar está lleno de estas emociones negativas horribles y nefastas y es inmortal y es y ahí está el Wyrm con la fuerza de un Dios y entonces el Wyrm siempre hambre y en todo esto está como si fuera Buffet también refleja esta parte horrible digo aquí es un poco más dramática porque soy tan feo pero cuando ya la pasa la parte Wyrm y cae esta fuente que emana solamente emociones negativas que está alimentando a su vez a una de las fuerzas las más malvadas estas demascaradas se los reitero me gusta mucho y si lo vinculamos con esta parte de los profundos que le gusta tanto Itzamna también es un si me gusta sí 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 puedo en mi mente sí puedo encontrar similitudes hilarlo y si no es igual me quedo con el headcanon de mi amigo Aarón que sí tiene mucho sentido que esté en la actividad que es feo y horrible y que estas criaturas tengan que ver con lo que está escondido y con lo que no está iluminado ok Itzamna entonces tenías ahí más no sé si tenías otra idea más ahí de esto de del origen de los profundos y todo eso o no hay en el manual del narrador de Requiem hay una idea que me gusta mucho para jugar con vampiros por generación espontánea por decirlo así este y a mí me gusta mucho también jugar con la parte psicológica una persona que en vida vivió tantos traumas que regresa como vampiro voy a decirlo así a a traer este terror que a lo mejor a esta persona le fue ocasionada entonces ya aprovechando que vampiro ya no es necesaria la cuestión de la generación sino que pues te vas con potencia de sangre me gusta también esta idea de a lo mejor un ser humano vive una vida de pesadilla y ahora regresa a ser el que va a llevar la pesadilla a los demás entonces esa idea también de hecho esa es la que yo manejo cuando he narrado Requiem ese es normalmente el origen que yo manejo de los de los nosferato también en Requiem hay una forma de hacer vampiros que me gusta mucho y es que pues si por generación espontánea la razón que dan es que a lo mejor caíste en una tierra donde cayó sangre de vampiro y quedó impregnada la esencia o en algún momento tuviste un control del tercer grado muy incómodo con un vampiro no fuiste no te convirtió pero algo de esa sangre se quedó ahí y cuando mueres es como despierta esa maldición pero realmente no perteneces como a ningún clan o sea potencialmente luego puedes pertenecer a uno muy como un cuajín alguien que dice yo te voy a adoptar en el clan y te voy a enseñar cómo funciona esto y termino tu conversión a vampiro pero si puedes tener vampiros que salen pero ¿por qué soy un vampiro? esta parte que mencionas que menciona Itzamna de donde pudieran surgir los vampiros y hilándolo específicamente de la atmósfera tú y yo sé que me estoy yendo por las ramas en este episodio como hace mucho que no lo hacía pero es que eso es lo que pasa en Changeling The Lost o sea los fuiste atacado te quitaron y te conviertes en un monstruo y luego hay una hay una facción dentro de los de los Changelings que no no creo son los lealistas o los leales que se dedican precisamente a eso a cazar otros a otros Changelings para llevarlos de vuelta a Arcadia para que tener quedar bien con las con los fates son los royalists o los lealistas porque también están los cazadores que se dedican activamente a a cazar humanos para llevárselos a sus señores bueno ¿y tú Odile? yo tengo mucha azúcar en el sistema entonces ¿qué te parece esta parte de estas ideas? ah bueno sí no te insisto creo que lo hablamos muy bien cuando hablamos en el primer episodio de Rakiem que esta parte de quitarle la creación absoluta del vampirismo a Caín te permite a ti como narrador y a ti como jugador sacarte el origen del vampiro de donde quieras o sea ¿te gusta el mito vampírico que está a la mitad de fíjate que en Rumanía se creía que está padrísimo entonces tú tienes mucha más libertad de sacarte tu teoría de donde salieron los vampiros o crear a tu vampiro sin necesidad de estar torciendo ahí las reglas de una manera rara porque entonces y yo y entonces si es un kaiti pero el abuelo del vampiro que me abrazó ya no es necesario como ser todas estas teorías tan rebuscadas porque está este gran espacio en la narrativa que te permite justo echólo ahí no si nomás no agarren la historia de Blancanieves por favor ¿Nani? o no es un chiste personal es un chiste muy malo muy personal ok entonces reitero como dije en el primer episodio me gusta mucho esa idea que tienes la libertad de escoger el mito vampírico o el mito de creación de monstruos que a ti más te guste que a ti más crees que se adapta a tu personaje y no va a estar fuera de lugar tiene todo potencialmente todo el sentido del mundo sumado a que este la cuando se vuelven viejitos y locos del tiempo la nebula de las ajá no hay nadie que te pueda decir eso no pasó pues a mí en lo particular me siguen gustando estos nosferatos si me gustan de hecho yo siempre he sido propósitor de que estos son los nosferatos que deberíamos de tener enmascarada para que fuera un nivel de juego más este más parejo para los nosferatos porque creo que como mencioné al principio creo que es mucho más tétrico para los jugadores y permite usar un juego más más acorde para todos creo que también entra muy bien con el arquetipo de los nosferatos de mascarada de los que andan ahí en secretos y esta esta gente ¿cómo se dice? sucia que tiene algo o sea que están metidos en la en la putrefacción de la sociedad y que son los que saben cosas que no debían de saber y que tienen acceso a cosas que no debían de tener acceso pero que por alguna falla en el sistemática de la de la sociedad pues tienen acceso a ellas y los demás nos chingamos este hay también a riesgo de que bueno más bien esperando que no me corrija si digo aquí una estupidez es en la mayor parte de los grupos culturales antiguos todas las que tenían que ver con los muertos no los sacerdotes los que tocaban los muertos se les consideraba impuros se les consideraba así como de pues te aguanto porque no me quedé de otra porque alguien tiene que hacerlo pero no te me acerques mucho entonces lo que tenía que ver con la muerte no con el sagrado y no con el ritual no tengo que limpiar este cuerpo tengo que enterrar el cuerpo son impulsos pues si no pasa en la en la sociedad hindú si no me equivoco bueno de la india perdón en la japonesa también hasta donde yo mal si mal no recuerdo y las latinoamericanas estoy seguro pero en general se consideraba mal y bueno el punto final que me gusta es que la nosfera todo lo que hemos platicado todas estas relaciones posibles con todas las mitologías y otros juegos que existen que les encontré yo así como que mira por aquí te puedo decir creo que pudiera lo hace un poco más interesante y otra vez creo que queda mucho con esta idea que tenemos como siempre de la nosfera que están conectados a todo y aunque a uno no le guste la idea pero bueno también que creo que pasó perdón como lo pasó a los toreadores o sea que la idea del toreador era lo que se decantó ahora lo que entendemos un poco más por los de Eva y en el caso de los nosfera pues usualmente te los ponen como que son horribles y horrorosos porque están reflejando todo este putrefacción y todo este mal y todo lo terrible pero pues nos encanta el drama y es de convertirlos en seres de pasadilla y en seres monstruosos porque todo esto es terrible y por eso tienen todas las penalizaciones de tratar con los seres humanos sobre todo de caerte bien porque claramente son monstruosos se convierten en es que soy tan horrible y caemos en un de ser monstruoso y terrible a solamente ser un drama porque no soy un príncipe encantador y me parece que eso pudo ser un problema también de los jugadores de me voy por esta línea y cuando los creadores estas son como ideas y teorías nada más como al tuntún dijeron sabes que está padre vamos a tomar esto de los jugadores que parece que está pegando más el drama que el horror desarrollemos más el drama de los Nosferatu que el horror de los Nosferatu mira a riesgo de retomar un tropo que hace mucho que no retomábamos en este programa esta idea de los Nosferatu de Requiem me recuerda mucho al personaje de nombre cuyo nombre no recuerdo ahorita en su momento de la película de Pacto de Lobos el que es el hermano que es este que tú lo ves y siempre está así como que todo el mundo o sea lo ve y está o sea algo algo te queda claro que algo está mal con el personaje y algo algo no te gusta algo te saca o sea desde que lo ves dices ese güey es el malo de la película a mí no me chingan no importa todo lo que te dicen ese rato es el malo de la película y luego eventualmente cuando descubres qué es lo que tiene de malo con él dices tú güey pero o sea todo o sea pero no tenías por qué o sea realmente no era necesario este drama pero todo se refleja en su actitud y es una de las cosas que vamos a mencionar así es como se interpreta a veces la debilidad del clan Osferatu dice aquí que la debilidad del clan Osferatu se maneja como puede ser que sean repelentes o por lo menos está incómodo estar con ellos que no tiene que ser una deformidad física puede ser una obra de amenaza el olor a ¿cómo se llama? a cuerpo quemado es que no sé cómo se llama el Chardonnay House este incinerador pero incinerador ¿cómo se llama? cremación olor a cremación perdón o simplemente el moverse como un depredador que es lo que hace el personaje este de Vincent Casale en el en el Pacto de Lobos y ese personaje le quedó pero al centavo y en segunda edición este esa deformidad también puede ser lo mismo puede ser una apariencia grotesca puede ser que excrete fluidos que tenga un hedor horrendo como mencionaba Itzamna que la tenga una sombra que se mueve sola o por ejemplo una que me parece muy muy tétrica la idea de que la boca no se mueva cuando él habla sí porque es una es una escena de pesadilla ¿no? y esto es una cosa bueno voy a platicar mis tramos de una vez esto es un tropo que se refleja mucho para algunas personas cuando hablan de que han sido abducidos por alienígenas la idea de que se comunican aunque se les pueden ver voces no se mueven las voces nomás pueden escuchar la voz ya sea porque es telepático o porque no pueden ver cómo se mueve y eso es un trauma que le genera a mucha gente oye esa idea me acaba de de dar esta otra idea de otro defecto similar con vos qué tan tétrico qué tan no tétrico sino qué tan incómodo y difícil de entender sería si te encuentras con unos que cuando tienes una conversación con ellos hablan como si estuvieran en una mala traducción de un infomercial de inglés a español que mueven sus labios mueven sus labios hablando el inglés y medio segundo después sale un sonido y deja todo eso y además con una pronunciación horrible horrible monótona y un idioma monótono cero entretenido sin inflexiones y yo recuerdo haber hablado con el príncipe o sea eso fue muy traumante insisto es que bueno y creo que para digo no soy muy fáctico de crearnos esferatus pero cuando te pones a pensar en personajes de esferatus creo que puede uno como narrador dar rienda suelta así pero a lo lindo sobre qué cosas puedes crear que enerven a la gente insisto y te pones a pensar en toda la gente que conoces y dices tú es que este me cae muy bien pero esta esta sonrisa falsa que tiene o sea por ejemplo o o esta este dor que tiene o este algo ahí siempre pasa cuando alguien te cae mal le encuentras esos detallitos que una vez que lo ves insisto ya no lo puedes dejar de ver y no pase lo que pase ya ya te ya te cayó mal y ya lo perdiste y el problema es que no te cae mal pero hay algo que te repele porque dices es que me cae bien o sea neto siempre se portas chido jala padre en las reuniones si es el trabajo siempre ayuda y si no ayuda no estorba si es en el grupo de amigos siempre llega a la reunión con algo siempre ayuda estar pendiente es chido realmente pero ajá no es como la primera persona en la que pensaría con irme a tomar un café porque no me voy a sentir a gusto es lo que yo llamo el aura de no no puedo decir esa palabra porque después nos desmonetiza pero ya entendí una broma extraña ajá entonces bueno y ya ves lo que se refiere a la que es la bestia de los nosferatos en sí se dice que el abrazo de los nosferatos realmente rara vez es una cosa placentera la mayoría de los nosferatos van a recibir la maldición ya sea por venganza despecho o simplemente porque le recordaron perdón a los nosferatos a alguien que les había hecho mal la bestia de los nosferatos es la rebelión de la carne y la mente en un movimiento súbito un horror un show de horror que que ruge básicamente perdón que lleva que es lo que los mueve lo que los impele y el beso del nosferato es miedo puro y sin adulterar o sin o sin rebajar mejor dicho y es que que apaga la mente y la la inunda de adrenalina entonces el nosferato él experimenta la sangre que le penetra en su cuerpo como si fueran gusanos que se estuvieran comiendo su carne moribunda por dentro estás en queridos escuchas debimos de haber hecho esta eh advertencia al principio del programa pero si alguno de ustedes tiene algún problema con las descripciones que tengan que ver con visceras o tengan problemas con el podi horror escuchen este programa con cautela sí y porque aparte hemos hecho mucha referencia a la idea de la de lo que es el gusanos pero cámbienlo por cucarachas arañas el bicho favorito al que le tengan fobia sus mejores amigos o conocidos y queda perfectamente bien muy bien entonces Vlad opiniones finales sobre este tema de los nosferato claro antes de darle la opinión yo les tengo las preguntas latíquenme cuéntenme de uno de sus nosferatos con el que hayan jugado que hayan creado y Insabna ya que son tus favoritos cuéntanos cuál es cuál ha sido tu vampiro de requiem nosferatu más entrañable justo uno de mis personajes favoritos era una chica trans nosferato que en vida ella experimentaba mucho esta cuestión de la dismorfia de género entonces ella ya consideraba su cuerpo como algo grotesco porque no coincidía con la imagen del cuerpo que ella debería tener entonces en el abrazo ella no lo ve como una maldición lo ve como una bendición porque ahora utiliza ofuscación para presentarse con el género que ella consideraba y ella era miembro del movimiento cartiano entonces ella tenía un super woke si si tenía un rebaño con las chicas de la vida galante de la ciudad pequeño grupo en donde ella las protegía a cambio de su sangre hubo una escena muy buena acabamos de terminar una pelea y estábamos heridos entonces yo le dije al narrador sabes que voy a ir a alimentarme entonces voy a buscar a una de estas chicas para alimentarle y llega a mi personaje y me dice pues ves que esta chica está súper golpeada y entonces mi personaje le pregunta que te pasó y ella le dice no fue uno de los clientes no este se puso muy agresivo y entonces ella dice ah ok dime quién fue no el concepto es que ella utilizaba el terror precisamente como su arma de defensa entonces fue a cazar al sujeto este primero se presenta este utilizando ofuscación para verse este sin ver sin mostrar todas sus deformidades se quita ofuscación delante de él y empieza a utilizar pesadilla para atormentarlo y le empieza a decir si yo me vuelvo a enterar que tú llegas siquiera a tocar a una mujer yo te voy a acosar por el resto de la eternidad entonces obviamente entre que me salieron las tiradas y entre que el narrador ayudó este este sujeto terminó traumado de por vida ese era el concepto del personaje el utilizar la pesadilla para defender a un sector de la población con el que ella se identificaba y que además lo consideraba muy desprotegido entonces bueno este fue mi no me acuerdo como se llamaba ahorita pero ha sido de mis personajes favoritos perfecto yo nunca he jugado con un osferato como personaje mío los NPCs que he interpretado en los osferatos para hablar fueron como muy pequeños no tenían como una historia tan desarrollada desgraciadamente pero siempre es divertido tener a un personaje que cuando estás jugándolo es muy divertido que activamente los personajes tú estás haciendo que se sientan incómodos para sacarlos también porque son mayormente oh si yo soy un vampiro y soy tan poderoso y soy tan grande y nada me aterra hola porque lo que tenía esta mujer es que si no me falla la memoria es que viven como en túneles aquí en la Ciudad de México porque hay que aprovechar el metro muchachos el metro es un gran set para nosferatos entonces vivían había una gran sociedad de nosferatos que decíamos que era también la necrópolis ah la figura de la necrópolis de los nosferatu para Requiem es una joya a ver y suéltate porque si tenemos que hablar de eso y creo que no lo mencionamos y es como algo bien emblemático híjole ahorita y lo acabo de leer y se me olvidó pero bueno obviamente suelen estar en las profundidades hay yo ahorita recuerdo mucho lo del ¿cómo se llama? el señor gusano Wormlord Wormlord algo así de hecho tienen muchos méritos específicos para su necrópolis porque si puede ser por ejemplo un cementerio puede ser las estaciones del metro todos los lugares olvidados de la ciudad pero ahorita no recuerdo más yo creo que conforme hables tú me voy a acordar entonces estaban aquí en su necrópolis los Nosferatus de la Ciudad de México y los vampiros de arriba estaban buscando algo ya no importa qué bajan y entonces tuvimos todo un larp en la necrópolis Nosferatu y el trabajo de los cenepasas en ese larp era básicamente sacar de la zona de confort a todos los personajes porque iban a estar en un lugar incómodo iban a estar en un lugar horrible y esa era la tirada de los Nosferatus o sea obtener todos los bonos que potencialmente no tienen usualmente contra vampiros de la superficie no vas a estar a gusto tú quieres algo de mí y te hice bajar de tus ciudades limpias iluminadas y bonitas a este lugar sucio a este lugar ruinoso donde te están caminando bichos y no sabes qué son o realmente no sabes si te están caminando o solamente su imaginación y fue un larp muy interesante porque los jugadores que son que usualmente eran muy fuertes socialmente si estaban sacados de onda porque además activamente los Nosferatus estaban haciendo todo lo que estaba en su vampírica naturaleza para incomodar es de a ver perdón yo los Nosferatus sé que mi presencia se siente como esta humedad horrible cuando estás en un lugar que he estado siempre encerrado me les voy a pegar creo que la miedo que tenía es que cuando te tocaba sentías como como cuando tocas lugares donde ha habido pichitos y se sienten este como telarañas y no quiero saber qué es esto así se sentía su toca entonces se la pasaba como tocando a la gente así de en el cuello o en los brazos o en las manos así como te tocaba mucho porque era lo que estaban haciendo los Nosferatus como vamos a sacar todo el provecho de esto que nos están pidiendo y vamos a sacarles todo lo que podamos lo que tiene la necrópolis es que son méritos que se pueden usar de Nosferatus no necesariamente tienen que ser amigos pero puedes hacer tu pool de Nosferatus y decir sabes que que tenga seguridad que tenga túneles que tenga cosas que están cuidando la necrópolis que cosas son hay cosas tú no quieres saber lo que hay abajo es más ni yo quiero saber lo que hay abajo solamente sé que esas cosas nos cuidan de cualquier cosa que no sea de la que no sea nosferatu o que sea de la superficie y ningún otro clan tiene esto este personaje del Wormlord es justo el que gobierna la necrópolis de Chicago y ahorita me acordé porque justo él está él es independiente no pertenece a ninguna de las alianzas pero él maneja mucho del tráfico de drogas de la ciudad entonces él menciona como el príncipe y los miembros del Invictus tienen que bajar a la necrópolis prácticamente arrodillarse ante él este por los favores que necesitan y siempre que lo van a visitar él siempre está haciendo algo grotesco precisamente para que estos grandes señores del Invictus se sientan incómodos pero además es como toda esta cuestión del sentirse menos el tener que irle a pedir un favor mientras él está haciendo todos estos actos grotescos que si no mal recuerdo hay un nosferatu que dice es que yo no sé si lo hace a propósito o sea para incomodarlos o es parte de su maldición o ambas pero eso les genera una gran molestia creo que el príncipe es un ventrú precisamente entonces pues para el ventrú le genera todo un choque emocional el tener que irle a pedir el favor a este sujeto mientras lo está viendo no voy a mencionar lo que dicen ahí que hace porque también los van a desmonetizar pero se supone que si son cosas muy 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 grotescas edan tú tienes algún recuerdo de alguno de algún nosferatu de Juárez by Night híjole profe ya sabe que se me ha olvidado se me olvidó la tarea fíjese este no mira yo me acuerdo que el primer nosferatu que se hizo para Juárez by Night que no era un NPC era era un personaje era el curiosamente era el líder de la de la orde Dracul en ese grupo y lo basó mucho mucho perdón este el narrador de Juárez by Night lo basó muchísimo en una parte del arco del personaje de Spike de Buffy la casa de vampiros en el que Spike finge que fue dañado por Buffy o una de las casas y está en silla de ruedas para evitar que Drusilla se vaya del de con él entonces la está manipulando la está manipulando y eventualmente ya en uno de los últimos arcos se se revela que este o sea Spike se levanta y dice fuck it o sea ya me vale madre todo el todo este pedo y se y se revela se levanta de la silla y la tira a la chingada y es cuando todo el mundo dice oh no mames porque aparte fue es una gran parte de la temporada en la que está en silla de ruedas y interactúa con Buffy este interactúa con Ángel con bueno con Ángeluz interactúa con todos y los está los está manipulando para que piensen que no es una amenaza ¿no? entonces la la idea era mucho más o menos pues así el punto era que esto nos faltó si quería que la gente se uniera a la Horda Dracul ¿no? porque él sí tenía un problema de que no podía caminar bien que no podía caminar si estaba era como que su problema o sea había estado normal normalmente había estado sin capacidades diferentes hasta que lo abrazan y él creía que a través de la Horda Dracul iba a poder él encontrar una una solución ¿no? él quería decir una cura una solución para este problema el problema es que aparte su maldición se expresaba en que a la gente le causaba desconfianza siempre ¿sí? entonces aunque él era honesto y aunque él quería proponer a la Horda Dracul y llevarla a un nivel más allá pues la gente no confiaba en él entonces la gente no se unía a la Horda Dracul porque decían pues que no le tengo no tengo tanta confianza ¿no? entonces él tenía que haber se había tenido convertido en un mentiroso y un manipulador en teoría por el bien de la gente ¿no? porque él quería ayudarlos pero pues la gente no se dejaba entonces tenía que obligarlos casi casi a ser miembro de la Horda Dracul te voy a enseñar lo que más te conviene golpe ajá y si mal no me equivoco en la última versión de El Requiem que se jugó el personaje de Nosferatu lo jugó Julio Guerrero y no me acuerdo que digo el personaje estaba basado en su personaje malcabian de mascarada entonces la idea era que estaba obsesionado por el conocimiento y creo que tenía una debilidad algo así de que algo de su cuerpo no era no creo si despedía un olor a papel mojado o sea la librería vieja y como este como hongo que se queda en las bibliotecas viejas pero aparte también o sea como que la gente que estaba muy cerca de él creo siempre veía como que una sombra de una figura que lo estaba acosando que era la figura esta de los la serpiente la serpiente coronada que era parte de la mitología del personaje de Julio tardaría mucho tiempo en explicar todo ese tipo de asuntos entonces aparte de no verse bien reflejado en los espejos como todos los vampiros de Requiem también tienen una figura rarísima en el fondo pero o sea él no lo veía sino las personas con la que interactuaban veían esta como sombra que estaba por ahí al lado ¿sí? que los estaba observando y luego aparte el chiste era que el personaje de Julio estaba la imagen física que tenía era el personaje de Drácula de la serie de Drácula que salió hace algunos años que era este chavo no recuerdo cómo se llama el muchacho pero es muy guapo con su bigotito es que es una época muy victoriana que es un 3 de figos no 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 la otra un antes un antes en las que él es como un tecnócrata que anda ahí haciendo oh yes es increíble también súper dramático tiene un problema con electricidad increíble ahí sí lo amé mucho bueno esa es la imagen de este actor que está haciendo Drácula que es este el otro el otro guapísimo el otro Riesmeyers Jonathan Riesmeyers se llama perdón pero pues aunque a pesar de que era atractivo y todo estas cosas que le pasaban de su alrededor pues hacía que la gente desconfiara muchísimo de él y no le daba no le daba certeza nada y creo que son todos ¿tú Vlad? pues vayan conmigo a esta ciudad ficticia del requiem en donde han estado viviendo los personajes que les he platicado en los otros episodios y en esta ciudad tenemos a Lavalimpio 365 abierto todos los días del año las 24 horas y su eslogan es todos tienen ropa sucia que lavar es una lavandería es un tomata dime esta lavandería queda a dos calles del que prestaba dinero puede que si te puedes perder tal vez terminas en ese pasillo tal vez terminas en la lavandería lavandería te debería lavamático el nombre que le quieran dar abierto a las 24 horas y este lugar es importante y conocido por el crimen organizado de la ciudad porque saben que si tienes un una escena del crimen tienes que deshacerte de un cadáver o varios cadáveres o necesitas una limpieza profunda vas a Lavalimpio 365 y te diriges al final del del pasillo a la lavadora que tiene los el anuncio de fuera de servicio y abres la puerta dejas el dinero y dejas las instrucciones con la dirección y nunca sabes con quién estás tratando la gente el crimen organizado nada más sabe que es ahí donde contratas a el cleaner que lo que ocurre es que llega una una furgoneta una camioneta lavalimpio 365 a la escena del crimen y antes de que amanezca esa escena del crimen está completamente limpia todo esto lo hace esta figura escurridiza que hasta este momento nadie sabe exactamente quién es nadie la ha visto nadie nadie de los humanos saben con quién están tratando y con quién están tratando es con una mujer que se llama Amalia porque Amalia siempre lavó ajeno y nunca se imaginó que seguiría lavando ajeno aún después de la muerte Amalia encontró su encontró su su muerte hace ya muchos años una noche caminando vio a una a lo que pensaba que era una anciana lavando de noche a la orilla del río la anciana le pidió ayuda para torcer la sábana y al acercarse a ayudarle notó que lo que estaba lavando era una sábana ensangrentada y esta anciana que le estaba pidiendo ayuda era quien se convertiría en en su sire es ahí la la ataca y la la abraza en el río y desde entonces ahora Amalia siendo independiente se ha encontrado su propio lugar en 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 la sociedad vampírica la conocen como Amalia la lavandera porque estar muerta no es razón para dejar de trabajar exacto y despide un olor aparte de algunas deformidades menores despide un olor a Amonia la gente no la ve pero huele no puede ocultar su aroma a Amonia que ocultan la lavandería como detergente y su uso y también tiene un uso específico de pesadilla que debido a su trauma de haber sido abrazada en el río se quedó ese trauma y la pesadilla que proyecta siempre ante sus víctimas es la sensación de estarte ahogando y ahogando y ahogando y ahogando pero nunca pierdes la conciencia simplemente tienes esta ansiedad y nunca sigues respirando pero sientes que te falta el oxígeno a ver soy de las personas que cuando trabajaba en el call center a las 3 de la mañana me ponía a leer historias de asesinos seriales soy la persona que trabaja escuchando el investigative discovery ¿qué hago para tranquilizarme? mira hay 4 documentales sobre asesinatos seriales y eso lo hago para tranquilizarme y relajarme y seguir mi vida y esta noche tal vez le pongo llave a puerta del cuarto no te burles Edan Rodríguez y esta es Amalia la lavandera que la la hice el personaje está basado en el mito de las lavandeiras el mito de las lavandeiras es un mito gallego de ancianas que lavan a un lado del río sábanas ensangrentadas y si no les ayudas viene mala suerte para ti y son imágenes de mal augurio encontrarte a las lavandeiras son estas entidades negativas relacionadas a los ríos y esa fue la inspiración para Amalia la lavandera muy bien y bueno este opiniones finales sobre lo de Cerrado reitero me encantan gracias a que con su debilidad te dan carta blanca nuevamente a encontrar esto es lo que me 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 divierte mucho a poder encontrar los conceptos de que puede dar miedo y que puede causar terror para crear para crear estos personajes y también como ya hemos estado dando diferentes ejemplos esta noche puedes hacer puedes tener a una familia de Nosferatus que todos son hijos fueron abrazados por la misma criatura y cada y cada uno de ellos puede tener un sabor completamente diferente a pesar de que sean del mismo clan y esto es lo que más me agrada esta diversidad porque tengo esta visión del estereotipo que de un Nosferatu de la mascarada pues todos van a tener los tientes puntiagudos y todos van a tener las deformidades físicas y y todos son estos agentes de información y como que me perdía sentía que si yo una de las razones por las que no jugaba Nosferatu en la mascarada es porque sentía esta restricción que tenía la idea de que si yo me hacía un personaje Nosferatu en la mascarada iba a tener que estaba forzado a vivir en la alcantarilla y hacer y mi única manera de tener poder político era a través de la información esa era la el estereotipo que tenía y en contraste con con los Nosferatu en Requiem a como me los explican de entrada me da una gran flexibilidad para crear personajes en diferentes estratos sociales y que tengan diferentes herramientas para conseguir sus objetivos ahorita que dijiste esto quiero hacer mención a lo que también hablamos cuando hablamos en el primer episodio de Requiem y una de las diferencias que marcaba de los Nosferatu es que una de las líneas de sangre de Nosferatu es que son muy hermosos físicamente se supone que te los describen como lo más bello que jamás vas a ver en toda tu existencia y eso es lo que es perturbador o sea no en teoría el cerebro y la psica humana no está preparada para ver algo tan abrumadoramente hermoso y eso es lo que perturba entonces ah si quiero a mi nosferatu hermoso pues aún así la gente te va a dar la vuelta porque pues le estás haciendo cortocircuito en el cerebro por más vampiro que sea por más humano que sea algo no está funcionando porque le estás chocando las razones por las cuales Elena se disfraza en Chicago aparte de que no la reconozcan porque se supone que la mujer tiene apariencia de lo que tú quieras y sería muy perturbador para la gente digo ruptura de la mascarada no quiero que esté yo no quiero que sepan que estoy aquí pero tampoco quiero pedos bueno y opiniones finales que tengas sobre el nosferatu me me gusta mucho que siguen siendo horribles pero de otra manera que siguen capturando la idea del nosferatu de lo que entendíamos por nosferatu por la palabra utilizada en la novela de Drácula y por las películas del 30 me parece y de los 70 20 22 y de el impresionismo alemán de los 70 si no me falla la memoria porque además no solamente son físicamente muy desagradables los personajes también tienen esta obra rara y creepy de no quiero estar aquí pero tengo que estar aquí no te me acerques no me toques y al tener una carta tan abierta puede salir de cualquier gusano de cualquier trampa de cualquier hoyo te da muchísima libertad creativa y tener también un personaje que encarne el terror que ya tienes un juego de horror un juego de terror que está enfocado a eso lo que va a hacer es aterrizártelo y es un recordatorio constante de lo que estás jugando o sea si en tu mesa tú tienes un personaje nosferatu o tu narrador coloca un personaje un NPC nosferatu es un recordatorio constante de que estás jugando un juego de horror ¿y Tana? pues lo mío va más o menos en la misma línea algo que me gustó mucho es que se le bajaron unas cinco rayitas al drama de los Nosferatu y se le subieron unas cuatro rayitas al horror precisamente pero además es un horror mucho más variado por cómo funciona la mecánica del defecto que ya no está ligado nada más a las informaciones pero también que puede ser un horror más sutil puede ser desde la parte soy causo horror por cómo me veo pero también por cómo me comporto y bueno ya cuando se hable de su disciplina esta capacidad de producir horror incluso aunque no me veas eso es este es muy interesante es es como como dijo Odile aumentar el horror en un juego que de por sí ya es de horror y yo más quiero decir algo una opinión un poco polémica que ahora no hizo Vlad la pregunta de qué personaje de la cultura pop este sería un Nosferatu Batman sería un Nosferatu de Vampire el Requiem tiene potencia bueno vigor obfuscación y qué es lo que dice siempre Batman meterle el miedo en el corazón de los criminales es un Nosferatu no puedo no tengo argumentos en contra de tu argumento y eso está muy padre porque puedes como que los Nosferatu de la Mascara siento que están muy estancados y en los Nosferatu de Requiem puede ser desde Batman es un Nosferatu basado en habilidades mentales hasta Hannibal Lecter que sería también un excelente Nosferatu entonces eso me gusta mucho también dentro de un mismo arquetipo toda esa variedad porque eso sería lo mío muy bien por mi parte también creo que todos conseguimos lo mismo presenta un abanico de opciones mucho más rico y amplio que los que teníamos en Mascarada insisto yo metería a estos a la Mascarada en lugar de a los que tenemos sin descantar a los ¿cómo se llama? a los a los feos no o sea haría a esta línea de los principales haría convertiría a los feos a los Nictuku por así decirlo y luego meteríamos a los este a los guapos ahí en otro en otro lado pero bueno en general o sea así se puede hacer como comentaba un personaje así como el de Patrick Bateman esta gente que insisto esta gente que conoces de pronto y algo como que nomás no te cae bien algo no no clica bien no encaja y dices tú no me cae no me gusta la revisión del material me ayuda también a hilarlo con muchos otros temas y otros juegos perdón y eso me ayuda a pensar en otras posibilidades que tendríamos que experimentar en otro en otro podcast porque tengo que pensarlas más y bueno habiendo dicho lo anterior ahí me encuentran en todas las redes sociales como Edwin Rodríguez las respuestas y lo que pongo puede variar ay disculpen no soy una persona entretenida Vlad redes sociales y saludos ah perdón saludos me faltan saludos ah Camería México Voz Latinoamérica Corona Roll la voz de Angan Círculo de la noche el sector oscuro la frecuencia y creo que eso todos ah Masterface claro Masterface y jugador casual sí qué más quién sigue Vlad redes sociales y saludos saludos a mis amigos de Fortaleza de Sao Paulo en Instagram Santos Vainay y ahora que Odile nos mencionó a Hammer Bay que nos dejó comentario en YouTube de una vez también saludo a la otra gente que nos ha alguna de la a otras gentes que nos han dejado comentarios en YouTube como lo son Calavera Code que le está encantando nuestro vampiro nuestra línea de vampiro la mascarada están empezando desde el principio al parecer cuando llegues a este episodio dentro de dos años aquí está tu saludo Calavera Code y también saludos a Antoine Yamil a Nicolás Barrigas Muñoz a Danilo Vieira y a Luis Fernández desde Chile muchas gracias a todos ustedes igual nos tardamos en responder pero bear with us ya llegaremos ya llegaremos y como y también me encantaría conocer sus conceptos de personajes como eran sus masfratos de Requiem o que ideas han obtenido de este de este episodio estamos en Facebook YouTube e Instagram ahí leemos sus comentarios muchísimas gracias a todos muy bien Odile también me encuentran en Instagram y en Twitter como Odile Clio y yo quiero mandar saludos a a Hernán Paniagua a Edgar Meritano a Oliver de la Parra a Sofía a Rigel a Hammer a Julio a Cuervo a Aarón si deciden si escuchar el programa creo que ya si olvido a alguien pido muchas 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 disculpas yo sé que trabajo con nombres pero se me olvidan los nombres es el mal del historiador sí claro y lo que yo quiero saber si nos quieren compartir las redes sociales es qué personajes así como lo mencionó qué personajes de la cultura pop consideran ustedes que serían unos ferratos de 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 Vampiro el rey tengan una muy bonita sumana muy bien Siona saludos y redes sociales si alguien quiere aceptar alguien que te contacte este redes sociales en twitter estoy como examnados este saludos pues nada más a este Avalonrol de aquí de Jalapa este y actividad textual este es el podcast de de uno de este del de Avalonrol y yo creo que de mi parte nada más y pues muchas muchas gracias por invitarme entonces un gusto estar aquí bueno pues un gusto tenerte de vuelta aquí con nosotros y bueno habiendo dicho todo lo anterior muchas gracias por escucharnos todos que nos escuchan ya sean aquí en podcast o que nos escuchan a través de youtube donde sea que nos escuchen y nos compartan muchas muchas gracias nos vemos a la próxima ah perdón ya saben si les gusta todo lo que tiene que ver con Vampiro la mascarada Requiem y el mundo de tinieblas por favor un patrón que nos escuchan ¡Suscríbete al canal!